Buenas noches, miércoles 20 horas, comienza Skate for Fun, el programa dedicado al deporte urbano más integrador. ¿Cómo andás Nacho? ¿Qué tal Ale, cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Yo bien. Tengo un día así muy memorable a una época ochentosa. Y el día de hoy tuvimos quizás unos días de mayores retuits y comentarios y likes en nuestras distintas redes sociales. Con motivo del invitado de hoy, que hasta ahora va a estar en suspenso. Pues primero quería decir algo, ¿no? Todos nos acordamos de los ochentas. Uy, hoy estás re ochentas. Uy, qué ochenta que estás. Uy, qué tema ochenta. Los ochenta, a los que los vivimos con mucha énfasis y energía, nos ha marcado de una manera única, diría yo. Y en esa manera única también hay ciertas cosas que nos dieron identidad. Y cuando hablamos de identidad de los ochenta, capaz que hablamos de vinchas, de medias fluo, de pulseritas fluo, de musculosas con colores nuevos. Y de una música con todo su propio, su propia personalidad. Para mí hoy es un programa muy especial porque yo viví los ochenta de una manera... A veces digo yo sobreviví los ochenta, de una manera intensa. Y en esa manera intensa que yo viví los ochenta, y todos mis amigos lo vivíamos de la misma manera. Y mi mejor es amigo, lo vivíamos de la misma manera y con la misma intensidad. Después de tantos años, treinta años, la vida me puso en el camino a una persona que me dio identidad en los ochenta. Que es el que ospiza mi programa y es un amigo, que es Elvio, el dueño de Marshop. Y como hoy estoy de ochenta y antes de presentar, ¿tenemos eso en punta? ¿Sí? Podemos, entonces, quiero poner un tema. Que me va a llevar a los ochenta y a ustedes también. Y después voy a presentar a la invitada. ¿Qué vas a poder, Lecho? Déjame sorprendente. Pero yo soy un pasajero de los ochenta. ¿Qué vas a poder, Lecho? I se civilizarse de los ochenta. ¿Qué vas a poder, Lecho? ¿Qué vas a poder, Lecho? Y luego kommer un beso. Realmente, 열심히 da metanás. Que papá, Lecho? ¿Qué vas a poder, Lecho? Me da plaza a guardar las cartas, Que se ciągan aめて de nhà de las cartas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Elvio, como sabemos, es el creador de Sunsurf. ¿Cómo andas Elvio? Todo bien Nacho, todo bien Ale. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Acá también? Estoy feliz de estar hoy acá, bueno, estar todos los miércoles, pero hoy es un día muy especial. Con un invitado de súper lujo. ¿Cómo es el señor Claudio García? ¿Cómo andas Claudio? Muy bien, viejo. Un placer enorme que estés acá. Claudio García es el dibujante, ¿está bien dicho? Sí. Para mí es un honor estar acá, te agradezco mucho la invitación, la verdad, que tenía que venir. Y bueno, hoy se dio por suerte. Claudio García es el dibujante de estos, señoras y señores, que si usted vivió a los 80, sabe muy bien que él es Mark y su compañero Richard, el pájaro. El pájaro que hoy está endiablado. Endiablado. Sí, sí. No sé por dónde empezar, estoy totalmente conmovido. Como dije, porque me marcó mucho la marca, la tendencia, y porque aparte, cuando uno crea algo así, sin darse cuenta, está creando una tendencia, que fue lo que pasó. Una tendencia, una cultura, una forma de vida hasta, ¿no? Porque realmente hasta el día de hoy creo que es la única marca argentina que impactó tanto. Es verdad. ¿No? Es lo objetivo, ¿no? Claro, pero también en el estilo de vida, porque yo conozco mucha gente que es fanática de esto. Y cuando digo esto, porque no quiero decir de esta marca, porque pasó la barrera de la marca. El cual, sí. Llegó a ser un estilo de vida. Y todos pensamos exactamente lo mismo, ¿no? Que no hay otra marca que haya argentina, que haya marcado tanto una tendencia como lo fue Sunsurf. ¿Vos empezaste, Elvio, con Sunsurf en el 81? Yo empecé en el año 81, sí. Precisamente fue el, lo recuerdo, el 16 de octubre de 1981. Por eso este año se están cumpliendo 35 años. ¿16 de octubre del año 81? Sí. ¿Y cómo sabés que fue el 16 de octubre? Sí, porque sí, son fechas que no te olvidás. Yo venía de perder a mi viejo el 4 de octubre de ese mismo año. Y bueno, tomé mis días lógicos que cualquier... Vive de 25 años cuando pierde a su padre de golpe por un cáncer, me puse a hacer. Y bueno, Sunsurf en ese momento era un proyecto que yo tenía en la cabeza, una idea, algo, un medio de vida que lo había visto en un viaje que había hecho. Y bueno, el 16 de octubre tomé un local, un humilde local en la área de Camier, en el primer piso, donde para mí era como un paraíso eso y me parecía como tener un local en la calle. Exacto. Bueno, y ahí comenzó toda la historia. ¿Y cómo lo conociste a Claudio? Porque Claudio no estuvo desde el 16 de octubre del 81. No, Claudio aparece en el año 82 a través de un amigo en común. Yo veraní muchísimos años en Miramar. Claudio es oriundo de Miramar. Y nuestro amigo en común, que es muy amigo, íntimo amigo de Claudio, de su familia que formó a posterior, este, me comenta y yo le comento lo que estaba haciendo, esto había sido un verano, un verano del 81, 82. Y le comento que estaba con este proyecto y que él me dice, uy, yo tengo un amigo mío, Claudio, que hace muy buenos dibujos y dibujo así de surf y todo lo otro. Y le dije, bueno, que me venga a ver y vemos. Bueno, de hecho fue en el año 82, lo que no recuerdo exacto el mes que fue, fue comienzo de los 82, habrá sido en marzo o abril del 82. Me encuentro con Claudio, la Garía Recamier. ¿En un barcito ahí arriba? En el barcito de la Garía Recamier al fondo. Y bueno, ahí charlamos, le dije mi idea, le dije que tenía un proyecto de seguir ampliando. Yo en ese momento, en realidad, ya había empezado haciendo remeras y algunas cosas, pero era todo muy americano, muy sacado de marcas de afuera, sin permiso, sin nada, era el atrevimiento de uno, la edad y todo. Bueno, pero por lo menos copiabas de lo bueno. Ah, sí, eso sí, siempre eso fue tratar de sacar lo mejor dentro de lo propio. Claudio, y lo primero que hiciste, o te acordás que fue, o sea, o cómo se te ocurrió empezar con un diseño, con un boceto. Mirá. Acá estamos viendo, permiso, perdón, por la publicidad, cómo Claudio está haciendo ahí un boceteando el principio de Mar. Y ya que hago esto, quiero también decirles a los oyentes que escriban al Facebook o al Twitter de Skate for Fun para poder llevarse un original de Claudio, un póster firmado, y una remera. Puede ser esta, como puede ser esta. Eh, todo original, no sé, me da una cosa esto. Hoy estoy en uno de mis programas más nerviosos que tengo. Pero bueno, llevarse un dibujo original, ¿no, de Claudio? Porque yo lo que veo es que esto es historia, o sea, uno empieza con esto y no sabe hasta dónde llega. Y realmente yo creo que Elvio se sorprende a veces cuando la gente va y dice, como yo, que hace un año y un mes, capaz, pasé por el local y vi esta remera y no lo podía creer. Y digo, pero esto es Sanser. Y me dice, sí, el señor que está allá es el creador. Bueno, no quiero seguir dispersándome. Contame, ¿cuál fue tu primer dibujo o cómo empezaste a bocetearlo? Yo toda mi vida dibujé, ¿sí? Todos me cargan porque me dicen que es la herramienta más pesada que levanté en mi vida. Es el lápiz. Yo te toco un foco y te quemo todo. Me dedicaba a esto. Viví en Miramar, nací y soy oriundo de Miramar. Él es un miramarense crónico, o sea, adoptado por Miramar como muchos. Conocido de mis hermanos incluso, aunque él no sabía. Ah, mirá. El chino que era la persona en cuestión, que era surfista, tenía un negocio de surf. Y creo que era el único, ¿no? Para esa época. Uno de Miramar y otro de Mar de Plata habría, más o menos. No había mucho más. Yo soy hermano desde que nací con el chino. Somos amigos de bebé. Cambiamos tetas para decir que somos hermanos de leche. Nunca fui un gran deportista yo. Pero sí estaba relacionado con ellos que estaban todavía en la playa compartiendo las tablas que tenían, rudimentarias y viejas. Entonces todo el espíritu y toda la mística del surf, más o menos ya la empezábamos a absorber. Uno por el lado básico y práctico que era hacer el deporte. Y yo por el lado del arte, del diseño, que me gustaba mucho ya la estética del surf y todo lo demás. Entonces un día el chino me pide que le haga un par de dibujos para colgar en el local. Así como ahora podemos colgar cosas en el Mark Shop, ¿viste? Y él le mostró, tuvo el buen tino de mostrárselo a él, ¿vio? Y me avisó, che, andate a la galería a recambiar que hablé con Elvio, que esto que lo otro me dice... Hablé con Elvio por celular, ¿no? No, 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 no creo que era personalmente, te lo dijo o por... La cuestión es que, imaginate la época, hoy se lo recordaba él. La primera vez que lo vi a Elvio, o sea, o que le presté atención, fue cuando fui al local. Estaba con pantalones náuticos amarillos. Escuchá, OJ, el pelo por acá y una musculosa acabadísima, ¿viste? Que se le vieron hasta las tetillas. Era totalmente loco, era un tipo que estaba en la playa... Pero en Buenos Aires. Pero en el cemento. Pero en el cemento. El tipo ya tenía... Claro, o sea, no solamente estaba haciendo algo, sino que el tipo ya lo tenía incorporado. O sea, como incorporó todo. Y fue un flash porque empezamos a hablar y primero recordar y ver quién era y dónde era. Y entonces ahí, bueno, lo primero que me acuerdo fue que teníamos que cambiar un poco las cosas porque él venía teniendo otro, digamos, ícono de representatividad que era ajeno, que era de otros países del norte y no queríamos, queríamos tener nuestra propia identidad. Pero ahí todavía no arrancamos con Marc. No. Hicimos unas primeras cosas, me pidieron unas primeras cosas, pero después ya cuando me incorporé al staff de la fábrica, que era una pequeña gran fábrica que había en Charlone y Chorbarín, ahí ya sí, yo te puedo garantizar que no había muchas empresas textiles de chicas a medianas que tuvieran departamento de arte. Solamente eso lo podías ver en fábricas textiles muy grandes que incorporaban ese tipo de equipos. Y ahí tuvo la idea de armar un equipo de arte. Ya no solamente para trascender en lo que íbamos a hacer a nivel comercial, sino ya empezar a mandar un mensaje. Y nos salió la idea de tener, bueno, nuestro propio ícono. O sea, que Marc en realidad nació para reemplazar a otro. Empezamos a bocetar, a tirar líneas, que yo iba cada rato, les mostraba y me decía, no, vamos a hacer esto. O sea, que entre los dos nos fuimos armando como un pequeño Frankenstein. Yo tirando, 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 cuando me entusiasmo, empiezo a mandar. Paraba, que yo, una venta, para decir, no, parás, estoy en otra cosa. Y salió Marc. Lo que no imaginamos es que de la etiqueta y de un par de dibujos que tiramos, realmente iba a ser algo muy loco. Imaginate que eran épocas que no existían redes sociales, ni fax. Ni fax, ¿no? En el fax llegó en el 90, creo. No había televisión por cable, nada. No había dónde referenciar. Toda la información era con muchísimo trabajo a pulmón, trayendo revistas. Eventualmente los que podían viajar, viajaban y traían cosas. El mundo del surf era ajeno. Recién estaba entrando la democracia. Sí, sobre la democracia, quiero que Marc era un rebelde. Obvio. Para lo que, porque si te veía en la época difícil, que eran los 70, largos. Fines del 81, 82 todavía, estábamos con los militares, estábamos con unos colores que eran blanco, gris, marrón, azul, y no salías ahí. Y veníamos recién de hacia tres años del televisor de tenerlo en blanco y negro. O sea, nuestras vidas eran blanco y negro. Sí. Pero también en los 80, en Estados Unidos, comenzaron los colores, los flugos, y de alguna manera fueron llegando. Y creo que SunSurf fue el que, en este estilo de vida, los trajo. Obvio, sí, sí. Y de este estilo de vida fue el primero y el único que era, ¿no? Porque yo me acuerdo que había publicidades en la revista Gente, ¿era? En la revista Gente. En la revista Gente. En la realidad no era la revista técnica o la que a uno le hubiera gustado hacer. No, pero era la única que tenía... Pero era la única revista socialmente, digamos, que podías dirigirte. Y masiva. Y masiva, y donde estaba desde la... Pero a mí lo que me interesaba más de la revista Gente era cuando llegaba el verano la playa. Porque todo el mundo leía a la revista Gente para ver los chimentos, o cómo se vestían, o cómo era la tendencia. Quiero saber si en ese librito que hoy trajo Claudio, que todavía no lo quiero ver todo... Ahí va la publicidad de la revista Gente. Yo voy a mostrar... Esta fue la primera, mía. La primera publicidad de la revista Gente. Mientras veíamos cosas como vino termidor, o no quiero dar marcas, ¿no? Pero muy básicas, eran cosas muy básicas. Y era romper un molde, era romper una estructura también. De repente aparecía esto... En una revista que en el fondo, como decís vos, Nacho... Que tenía nombres en inglés, ¿no? Sunset. Esta que estamos viendo al lado, esta que está en mi mano, es la tapa del número uno de una revista que hiciste... Esa era, sí. ¿Año 83? No, la revista salió en el año 86. 86. Y después se utilizó la tapa de la revista, se utilizó también en publicidad. Sí, la publicidad quería ver que ponía así, pero no está acá, ¿no? Una publicidad que... Esta es de Gente. Ah, esta es de Gente. Todas estas son simples de Gente. Vos por ahí querés ver la que era doble. La que viste, a ver, te voy a mostrar. No sé si... Esta era otra publicidad doble. Estamos hablando... Sí, era todo muy... Hoy lo veo uno y uno... En la revista Gente, hoja central, para la revista... La revista Gente tenía 500.000 números de tirada. Hoja central de la revista Gente, pero que tenía cosas como esta en esa época, para que usted más o menos tome... Claro, para que usted más o menos tome conciencia, ¿no? Pero en este momento tengo una publicidad de otra cosa, de las que hacían, pero... ¿Se acuerda de las publicidades, no sé, antiguas de, no sé, Puxipol... Si acá te dice una propaganda de... De repente aparecían cosas en inglés cuando nadie sacaba algo así, ni con esos colores. Publicidad de grafa, por ejemplo. Por ejemplo, grafa. ¿No? Tenías esto y de repente en la otra hoja aparecía esto. Una locura. Claro, una locura no tiene nada que ver con la revista, pero el loco de él, vivo, le encantaba poner estas cosas. O sea, contraste. Marcar el contraste y por eso, para mí, por lo menos en mi manera de pensar... Esa, perdóname, esa es una publicidad que le hicimos a fin de año, festejando el Año Nuevo con todo el team de Marc. Que eran todos sus amigos, sus personajes, que eran todos de playa. Ahí teníamos a Canguro, que le había bautizado Margo Ober. Se llamaba Margo, que era la campeona en ese momento, Juliana. Peter, que era el loro. Iona, la perra, bueno, un montón de personajes. ¿Dónde está Richard? Richard está ya, es el más chiquito que está con la guitarra. Ah, acá está. Acá está Richard. En esa época a Richard no le damos mucho protagonismo. No, no, no. No, pero después pasó a Peter, un protagonismo importantísimo. Bueno, no hubo otro medio para poder publicitar que no sea gente. No, no había otro medio. Y por eso también, o sea, era un medio muy importante. Realmente, la revista Gente, el Perú de Atlántida, no. Y no era la revista Gente de esta época tampoco, que ya está muy más en la política, en un montón de cosas. Si no, era más de tendencia social, que esto y lo otro. Bueno, pero era la revista que nos hacía llegar de una manera importante por la cantidad de tiraje que tenía. Y eso nos gustaba, porque era como querer mostrar nuestra cultura en un lugar donde no era la cultura nuestra. Era una contracultura, pero llegábamos. Y de ahí se ha llegado vos a hacer tu propia revista, como decir, bueno, vamos a la mañana. Yo me acuerdo que el primer número tiene una nota a sumo, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Yo asumo a Soda, a Charlie en su mejor momento, a Gieco, y después a algunos internacionales, a Policía. Después incluso intervenciones de los periodistas de la revista en el Borda, que ir al Borda en esa época, hoy es como más progresista, hay programas en el Borda, la Colifate y todo lo demás. Pero en esa época no iban ni los parientes al Borda. De hecho, hoy siguen sin ir los parientes. Pero te quiero decir, una revista que abordara ese tipo de temas, o los chicos de la calle, o las primeras apariciones de drogas para pibitos así, el Paco, el Crack y todo lo demás, toda la temática que salió de la revista o a partir de la revista, eran cosas muy locas, porque no estaba así. O sea, vos no ibas a ver a la revista Pelo que me pusiera esto. Esta fue una etapa de Sanzer, no a la droga, vuelve a casa. O sea, ojo, no queríamos ser tampoco ni mojigatos ni referenciales de nada. A ver, para mí es un tema que está en la actualidad y que estamos hablando del año 83, 81, 86. No, y te venían los palos de punta, porque que vos dijeras no a la droga, para el sistema, para el poder, te venían a decir, che, no, pará, ¿dónde? Claro. No hay tanta, así que no te metas. Claro, primero que no te metas. Y segundo. Vos decís que vos le digas no a la droga, era también enrededor. Como que no íbamos que había mucho. O que empezó a grosso. Sí, 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 sí. Está muy bien. Por eso estaba hablando de que lo drástico que era el movimiento, no solamente por lo que dijo recién Claudio, sino por estar en plena época militar, ya terminando la época militar, estar con toda esa tendencia nueva, que también era como una ruptura, ¿no? Porque por más que en el año 85, 86, ya los militares se habían ido, igual todos en la sociedad teníamos eso de que cuidado a ver si vuelven los militares, o sea, era todo despacito. De hecho hubo varias intentonas. De hecho hubo intentonas, lo sabemos. Bueno, yo quiero, este programa está dedicado a toda la gente que vivió y que vive esto de la manera intensa como lo vivo yo, y muchos, y por eso se lo quiero dedicar también, quiero nombrar a dos personas, a Ariel y a Martín, que ya no están con nosotros, pero fueron dos muy amigos míos, son dos, Ariel es muy amigo mío, y Martín sigue siendo la persona que estén más allá, que también estaban con todo esto. Así que quiero dedicar el programa y este videíto, Marc, que especialmente para vos y para vos, Elvio, con mucha humildad, de mi parte, para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! Muy bueno, Marc ahí caminando, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, la verdad. Gracias, Nacho. Un placer, un placer, es la mínima devolución que alguien le pueda hacer, quien te lo sepa hacer, estaba lindo, ¿no? Muy, muy lindo. Se nota que lo hiciste con mucho amor, ¿no? Sí. Nacho. Sí, 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 porque salió solo, me sentí y salió solo. Es muy loco porque uno no termina de comprender muchas veces qué pasó, porque por ejemplo, ahorita están todos muy acostumbrados a que todo es inmediato. Y en esa época, los logros o los objetivos, que uno se fijaba, tenían una respuesta con el tiempo. Entonces es como que por ahí uno era medio inconsciente, no sabía que estaba de alguna manera u otra afectando a otros de una manera tan loca. Porque uno no podía pensar, o sea, teníamos una mística, nos gustaba lo que hacíamos, le poníamos mucho cariño. Cada dibujito que hacíamos era una charla, el por qué, por qué este, por qué el otro. Pero era como para nosotros. Y después, cuando pasó el tiempo, y lamentablemente dejamos de hacerlo, o por otras cosas de la vida, los caminos se fueron para otros lados. Hoy te encontrás con esto, ¿no? Con todos tipos que lo recuerdan como algo más allá de una marca de ropa, lo que sea. Nadie es, nadie, no lo digo con... Yo, por ejemplo, internacionalmente lo veo como que llegué a un local, veo una figura de un muñeco, como estaba escuchando, que decían, hasta podría ser infantil. Yo llegué y casualmente lo veía medio infantil, pero veía que entraban la gente, entraban las personas, y lo veían como, no sé, como si se le hubiese aparecido Dios. Así te digo, que lo veían y no lo podían creer que existía y que estaba ahí. Es que es muy loco, porque hoy, vista los íconos de hoy, la moda de hoy y todo, uno lo ve tan cándido. O sea, hoy lo ve infantil, pero en esa época, la cultura, la mentalidad del usuario... Yo no es que se compré una remera solamente por tenerla, sino que de alguna manera o otra pertenecía a algo, ¿viste? Entonces, es muy loco cómo trascendió. Yo mismo todavía me sorprendo de comentarios o de gente que uno se encuentra y que te pregunta, o que, obviamente, por ahí no sabe y qué hiciste, qué no hiciste. Y cuando lo nombro enseguida, ¿viste? Es como que se abre una puerta, alguien dice algo, te carga, te saluda, te felicita, te emociona. Ha sido tan impresionante que he conocido a chicas, a chicas grandes, que me han dicho, si no se vestía de Sansor, no salía con nosotros. ¿De cuál? Así. Era casi que discriminado, ¿sabes? Si no tenía ropa Sansor, lo ponían a un lado. No, y sin ánimo de ser soberbio, porque realmente esto a mí un poco me cuesta decirlo, pero... A partir de Sanser, obviamente, como es todo lo que es comercial, empezó a tener réplicas y a aparecer marcas. Pero no quiero ser jodido con lo que digo, pero las marcas que aparecían eran solamente una respuesta comercial. En cambio, Sanser tenía una mística, porque estaba ligado a la gente, a la poca gente que hacía surf de verdad. Hoy cuando vas a Mar del Plata y vas para Miramar y ves cada parador de la playa, o desde Huayquique hasta el Pomoy, la cantidad de pibes de todas las clases sociales que están surfeando, o en las piletas, o en las pistas, o en las plazas, la cantidad de pibes que están haciendo skate, son dos de los deportes más inclusivos que hay en el planeta, porque con muy poca guita vos podés desarrollarlo. Y todo eso se hizo en un momento en el cual la visión era muy corta, no muchos lo hacían, algunos suponían que el surf iba a hacer toda la vida para gente de nivel alto, con chetos, como decían en esa época. Y sin embargo no, hoy está para todo el mundo y al alcance de todo el mundo. O sea, Claudio, que nosotros convocamos a nuestros oyentes en nuestras distintas redes sociales a que nos cuente la ley de que estás o dan comentarios. Sí, y entre esos oyentes que hay comentarios y todo por las redes sociales también hay una llamada telefónica que yo lo quiero anunciar, porque para el que llama es conocido, un amigo, y que tiene un grupo de música surf, que estuvo influenciado obviamente, que por eso tenemos este llamado. Hola, buenas noches, ¿quién está ahí en línea? Hola, ¿qué tal? Dacho, ¿hablás? ¿Cómo andas, Dacho? ¿Bien? Bien, todo bien, ¿cómo andas por ahí? Me alegro. Bien, todo bien, acá con un programa bastante emotivo. Sí. Tenemos acá en el piso, como vos ya bien sabés, a Claudio García, dibujante de Marc, y a Elvio, el creador de Sunserve. Dos capos. Dos capos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Contame si tuviste alguna anécdota o si estuviste influenciado por esta marca o por Marc. Y sí, mirá, yo vivía en Vidal y Juramento, o sea, a cuatro cuadras de la Galería Recamier y de la Churba, que también luego tuvieron ahí un local en el piso de arriba. Y yo tenía más o menos, yo soy del 73, así que tenía, no sé, 12 años cuando descubrí la marca. Y nada, me acuerdo, por ejemplo, yo salía a pasear al perro y me iba para ahí, me iba para la Recamier o para la Churba, y me quedaba ahí en la vidriera, me ponía a ver qué nuevas cosas habían sacado. La verdad que me encantaban, me encantaban los dibujos. Yo siempre, bueno, de chico que me gustó dibujar, mis viejos eran diseñadores gráficos, así que todo lo que era el dibujo era lo mío. Y la verdad que nada, que yo después analizando así de más grande, me di cuenta de todo lo que me influenció ver esas remeras de Sun Surf con los dibujos de Claudio. Porque después yo, no sé, gracias a eso, después me interesó, no sé, el arte de Rick Griffin, de Tim Phillips, no sé, de Ed Roth. Sí, claro. Todo eso, y si yo me pongo a pensar, ¿qué fue lo primero que yo vi de todo eso? Yo no vi primero a Rick Griffin, porque yo tenía 12 años, y mi primer contacto con todo ese tipo de cultura, de estética, fue por Sun Surf. Así que, la verdad que... Aquí tenemos al culpable. Al cual. Claudio. Bueno, mirá, quiero decirte algo para que te quedes tranquilo. Bueno, cuando lo arrancamos con Mark, desde ya te agradezco todo lo que decís, la verdad que para mí es un honor y es muy emotivo todo, pero tampoco conocíamos a Griffin, ni a Roth, ni a nadie. Ni vos. Era totalmente intuitivo, o por ahí lo habíamos visto, para hacerte sincero, todavía no sabía lo que era el blues yo, y hoy soy fanático del blues. Por ejemplo, no sabía lo que era, no existían los Simpsons, no teníamos revistas de skate, ni de surf, y toda la referencia era muy sacrificada, con mucha inversión, con tiempo, con horas y horas de charlas. Todo lo que hoy conocemos de Ed Roth, de Jimbo, y de todos los demás, es posterior. O sea, y muy loco porque encontramos similitudes... Claro, pero... ...que eran sorprendentes, ¿viste? Lo tengo muy claro, porque sobre todo, yo, por ejemplo, después, inmediatamente que me copé con todo lo que son las tablas Santa Cruz, con todo el arte de las de Powell Peralta, vino después. No, no, no. Lo tengo clarísimo. Bueno, imagínate que los Z-Boy todavía eran recontra jóvenes en esa época, y si bien sabíamos que Alba existía y todo lo demás, pero eran, digamos, pequeños proyectos todavía. No, no, pasaron a ser después todos recontra grosos, y bueno, superaron las expectativas, ¿no? Y aparte, la char, ¿con quién hablabas de eso? O sea, ¿a quién veías hacer eso? Yo te juro, el primer skate que hice en mi vida, lo copié de una revista de Editorial Navarro que era de Archie. Y en la tapa de atrás tenía una propaganda de una marca de una cosa rara con dos rueditas que llamaba Sky Ski, ni siquiera skate. Claro, Sky Ski. Entonces agarrábamos unas tablas, le desarmábamos los patines de hierro a nuestras hermanas, y con clavos le adheríamos las ruedas de hierro a esas, nos matábamos, nos cagábamos a frutillazos. Y eso después se convirtió en algo único, te estoy hablando de, mucho antes de conocerlo a él, y mucho antes de yo tener pantalones largos. O sea, en Miramar, ¿no? En las lomas de Miramar. Del carrito a Rulemanes pasamos a una tabla con las ruedas, y ahí parados, ¿viste? Claro. Entonces eso sí que era raro también. Después vino el surf, y después vino todo lo que ya contamos, ¿no? Y mirá cómo terminó Dacho, que terminó el... Creo que la primera banda, ¿no? De surf, de acá, Dacho. Los Tormentos. Y mirá, fuimos, no sé si los primeros, por lo menos los primeros en grabar un disco. Un disco de surf, y lo parece que fuimos muy contemporáneos, justo nos formamos al mismo tiempo que la banda que tenía el Papu, que eran Los Volvederes. Exacto. Se dio al mismo tiempo. Pero bueno, sí, la verdad que todo... Son todas cosas que uno capaz que no tiene en cuenta, pero yo a los 12 años estar empapado de todo eso, de tener remeras de surf y todo eso, te va llevando a formarte a lo que uno es hoy. Claro, exactamente. A andar en skate después, este... Bueno, un montón de cosas. Y eso lo que yo... También yo soy diseñador gráfico y hago ilustraciones, y también mi estilo también tiene que ver. Todo eso me ayudó a formarme. Es que, es claro, uno, lo que yo dije, ¿no? Uno cuando mamaba esta cultura, lo que yo dije al principio del programa, capaz que no sabía que terminaba siendo capaz un estilo de vida, ¿no? Porque de repente al ver esto, que fue una movida pionera, después te transformó, bueno, terminaste tocando, no quiero decir que sea por esto, pero bueno, tu estilo de vida, fíjate, tenés una banda de surf... Una gran banda. Una gran banda. Gracias. Una gran banda con una estética fabulosa. Exactamente. Y eso también es una cuestión que hay que destacar, porque no se trata solamente... De subirse y hacer música. Sino de tener una pertenencia. Exacto. Y yo los veo y... Estoy viejo y todo, y los veo y es algo que lo siento propio. Sí, sí. Auténticos. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. No, no. Bueno, Dacho, escúchame. Para mí un honor total es cruzar palabras con vos, viejo. Muchísimas gracias. Pero yo te dije... Bueno, por favor. Sí, sí. Te dije... Un honor para mí y me encanta, no sé, me encanta de escucharlo, me encanta de que el Mark Shoppe esté de vuelta, esté de todo, la verdad. Buenísimo, Dacho. Y te ganaste, acá tenemos una remera para vos, no sé si estás viendo por YouTube, ¿no? Pero lo estamos mostrando. Ahora me vine a otro lado a hablar, pero sí los estaba viendo. Y te digo algo a vos, a todos los que están viendo, si lo quieren volver a ver, o esta parte que te perdiste por estar hablando, al cursor de YouTube lo ponés para atrás un poco y tenés cuatro horas de delay donde vos podés ir a la parte del programa que vos quieras. Ah, genial. Che, Dacho, bueno, tenés un póster acá firmado, autografiado, si querés por los dos, si te lo mancha el veo solamente por Claudio, entonces. Y nos estamos viendo pronto. Le ponemos una. Y para darte esto, podés pasarlo a buscar por Córdoba 4814, que es el local de Mark Shop. Perfecto, mil gracias. Un placer enorme que nos hayas llamado, Dacho. No, por favor, un saludo para todos. Muchas gracias, un abrazo grande. Bueno, una pequeña llamada telefónica. Una pequeña, muy buena. Genio, genio, Dacho, aparte. Si hay un, no sé, él y capaz el Papu también, pero son dos íconos de lo que es el surf argentino. Y fíjate de dónde vino, ¿no? De mamar también esta cultura. Ale, vos tenés mensajes. Bueno, Claudio, mirá, nosotros en nuestras distintas páginas web y redes sociales, convocamos a los oyentes a que nos cuenten anécdotas o nos hagan comentarios. Y recién es un montón de comentarios. Te digo que creo que desde que hacemos la radio, este programa debe ser la vez que más anécdotas recibimos. Con Seba Franco también hubo muy años. Con Seba Franco también. Pero nada supera, Marcio. En anécdotas creo que no la supera. Te voy a leer unas diez, por lo menos, porque realmente todas son particulares y vale la pena repasarlo. Javier Cardoso nos dice que yo lo hice en un trabajo para el colegio en un acrílico o vidrio. Lo pinté. Estaba re pro. Y creo que fue en quinto grado. O sea, que tenía diez años cuando lo hizo, ¿no? Imaginate, ¿no? Bueno, Guati Delfino dice cuánta historia, qué grande. Patricio González dice que vuelvan las visiteras con velcro. Sí. Ah, de hecho había una foto. Había una foto de alguien que puso una foto. A lo cual Mike de Tromigle dice para el que pedía visiteras con velcro una foto de la mía que aún la tengo. Y se la ve bastante bien conservada. Vale la pena agarrarla. Increíble que la tenga. Está bastante bien conservada, Tide. Y este, bueno, después este... Gabriel Salatino nos dice que se acuerda que con su hermano lo dibujaban en las paletas de madera que después jugaban en la calle. Qué loco. Gastón Rossi dice si habré contado las puntas de los pelos de Marc para dibujarlo igual. Ja, qué épocas. Remeras, tres cuartos, pantalones de bambula y a caminar por Cabildo Churba. Marco y Sun Surf, íconos de una época irrepetible historia mal. Genio. Realmente, realmente, el comentario es muy buena onda, ¿no? Gonzalo Martínez dice yo no tengo ninguna historia porque tengo 35 años, pero lo conozco por mi hermano mayor. Lo veía en calcos y en toda la sapie, ¿no? La pieza. David Quirico o Chirico que debe ser diseñador. Es Dacho. ¿Eh? Ah, bueno, él escribió sin duda es una gran inspiración. A mis 12 años me encantaba ver los dibujos de Marc y compañía. Como el local me quedaba a cuatro cuadras de casa pasaba casi todos los días. Y bueno, no sé, hay más comentarios, pero bueno. A todos ellos les decimos que todos se ganaron un póster firmado, autografiado por Claudio García y por qué no por Elvio. Y los vamos a contactar directamente nosotros mismos por Facebook. Les vamos a mandar un mensaje. Les vamos a mandar un mensaje que ganaron, pero también los tienen que pasar a buscar por Marc Shop. Lo pasen. Córdoba 41814 y si no pueden pasar por Marc Shop comuníquense con el Facebook de SkateforFam que combinamos y yo si me tengo que ir a Marc Chiquita a llevárselo se los llevo. Sí, y bueno, Sebastián, el Cofla manda un mensaje ahora en vivo y dice un saludo muy grande a mi amigo Sacho y a la gente de Amigos de SkateforFam. Genio, Cofla. Esperamos. ¿Por qué no un póster firmado para vos también? Para el Cofla también. Para el Cofla también, por supuesto. Mirá cómo sigue, no lo puedo creer. Yo te lo tengo que dejar. Este no se va de acá. Sí, y este programa lo vamos a subir además. Se está grabando nomás y vamos todavía. Sí, porque esto es histórico. Ah, está, claro. Te lo pongo otra vez. Perdonen por mi pulso y por la orientación. No, pero seguimos charlando que es un programa de radio. Tenemos, no, es un programa de video radio porque se ve por YouTube y se escucha por FM 93.9. La marca Sancer, luego del 81 a el 80 y... No, es el 82. A los fines del 89. Nunca se fue, siempre estuvo latente y más ahora que se cruzó conmigo y le estoy haciendo respiración. Primero dos auxilios. Estamos ayudando a este dinosaurio que, como vimos en el video, lo mejor está por venir y termina con vida, caminando, como nunca lo viste. Mark, Mark, perdón, caminando, tomando... ¿Se viene algo? Muy bueno, la primera animación de... La primera animación de Mark. De Mark, sí. Estuvo bien, ¿no? Muy bien. Estuvo, ¿qué? Estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Sí, se ha sorprendido. Sí, sí, sí. No es poca cosa. No, no es poco. Hay que darle gracias a Hernán, que Hernán fue el que lo animó a 3D. Hernán es un amigo, es el hermano de Quique. Un saludo grande para Quique y para Lu, que están mirándonos ahí. Lu es la hija de Quique, que es un violero de una hermosa banda que se llama Los Fantasmos. Excelente. Ah, sí, sí, sí. Que el bajista, en su guitarra... Es un genio. Tiene... Tiene a Mark. En el bajo. No, el bajista tiene a Mark. Sí, sí, sí. Un show de ellos y... Me sorprendí. Podrían decir hasta que es infantil, pero no. Que es ser infantil, ¿no? Qué lindo es que ser infantil. Sí, sí, sí. Sí, algunos me critican, pero bueno, acá estamos. Y por suerte no soy el único, como dice John Lennon. ¿Cómo fue cuando te volvió a escribir? Porque pasaron muchos años, creo que 20 o 20 y pico, y te volvió a escribir, Elvio, o te volvió a decir... No, no veíamos. No, nosotros... No, o sea, siempre estuvimos en contacto. O sea, nunca dejamos de vernos. Para todo hicimos, tuvimos otra aventura juntos, hicimos cosas. Siempre fue una persona que estuvo muy cercana a mí. Incluso, muchos de los que me rodeaban, que eran amigos en común o conocidos de toda la vida, era casi imposible no tenerlo presente porque todos me preguntaban a mí eventualmente por él, cómo andaba, si no lo había visto, porque, por ejemplo, por eso digo, es un miramarense medio de adopción porque allá en Miramar tiene muchísimos amigos. Anda por la calle como cualquier de nosotros y de toda la vida, desde muy chico. Entonces, mirá, te voy a contar algo que es graciosísimo. Mucho, mucho, mucho antes de Sancer, por los años 70, yo me ganaba la vida del verano pintando carteles. Bicicleteros. Bicicleteros, vidrios de los restaurantes y todo lo demás. Entonces, unos pibes que pusieron un local de venta de ropa hindú y cosas importadas y cosas de las cosas, me dijeron si no les pintaba el bicicletero en la calle. El local se llamaba Génesis. Y lo hicimos con las letras de un disco de Génesis. ¿Qué disco? Los conozco todos. No, no me acuerdo. O era de Génesis o era copiado de Roger Dinde y E. El que tiene el corazón formando la G. Era un Génesis raro. De los primeros. La cuestión que yo me gané unos mangos bien pagados por pintar ese bicicletero. Habiendo pasado por Sunsurf y muchas otras cosas más, no hace mucho de esto, hará cinco, seis, diez años, le digo que no, era él el dueño del local. ¿Ah, sí? O sea, es que ya estaba ahí una cosa marcada muy loca. Terrible, está en todos lados. Estaba así, pero era muy loco, viste, bueno, y en Minamartos llega el verano y todos a laburar, viste. Che, se nos pasa el tiempo como loco, nos vamos a tener bien. Quiero decir algo, acá veo que en YouTube también hay un comentario de un oyente, Patricio Montalbetti, grande Sunsurf, huella en la historia de Argentina. Sin lugar a duda, por eso me quería ir, también que nos volvamos a ir con el vidito que te puse. Sí, buenísimo. Nos vamos con eso, nos estamos yendo para Barger Showing que es Borges 1766. No se olviden de buscar los póster, las remeras y los skate que no son un juguete por Córdoba 4814 y Acoito 86, el mejor local de Skate que es Marc Shop. Claudio, Elvio, ¿qué te puedo decir? Nada, gracias por, gracias a la vida por encontrarme con usted. Sí, se pasó volando y la verdad es un honor para mí que me hayas invitado, te lo vuelvo a repetir y muchas gracias, también te lo pasamos bárbaro. El honor es mío porque yo no puedo poder tener acá al que yo seguí y al que me dio una identidad también. Sí, ¿quién se queda con esa obra inédita? Skate, acá bueno, apenas se termina el programa empieza la batalla. Skate, Skate, si se quedan un rato más viendo por YouTube van a ver la pelea por el, por el póster que están haciendo. Nos vamos con ese video, Maxi, muchas gracias, hasta el mes que viene, gracias Ale, Chau, y pasamos el video de vuelta ahora, ¿no? Y pasamos el video de vuelta con audio. Gracias, Elvio, lo mejor está por venir. Gracias a ustedes, siempre. Porque está tomando vida. Gracias, Javier. Gracias a ustedes. Gracias, Claudio. Y Maxi, nuestro operador. Sí, muchas gracias por todo, de verdad. El placer es nuestro. Un honor. 100%. Sí, sí, sí. Gracias. Skate, por. ¡Gracias!